Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de noviembre. El tarot te va a contestar, Tauro, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene sobre vos? Bien, para eso vamos a utilizar la baraja egipcia para sacar la energía predominante de cada pregunta. Acompañamos con baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot o yo sé, ¿sí? Como siempre digo, Tauro, conectá con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecúa a vos, con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurina. Si querés mucha más data, pincha acá arriba que vas a tener el video de la quincena anterior, ¿sí? Y bueno, claramente con eso vas a tener muchísima más data y seguir el video de la historia y del mensaje que te está dando el tarot. Bien, si tú son Lola y ascendente son Tauro, aplica este video a vos y si te sentís súper identificado, también puede ser una lectura espejo, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Desplegamos con Rider White, después vamos a sacar el consejito yo sé. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unir a la familia Supernova, activa esa campanita, ¿sí? YouTube te avisa cuando subo el video o estoy online, ¿sí? No te pierdas los streaming, están muy buenos. Hoy 20 horas hago un streaming, así que te espero ahí compartiendo una noche de tarot. Y compartiste mi video también para amigos o amigas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, a ver qué dice el consejo o yo. Represión. Bueno, vamos a ver entonces la interpretación de la lectura que salió para vos, Tauro. Empezamos. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de El Triunfo y la verdad que es uno de los mejores arcanos mayores que hay, ¿sí? Más allá de que yo tengo mis favoritos, este es un arcano que te está diciendo, vas a tener la oportunidad de hacer justicia. Vas a triunfar en ese anhelo del corazón, ¿sí? Este es el carro de los arcanos mayores. Habla mucho sobre un ex y una ex que se dan cuenta lo que perdieron. Se dan cuenta la oportunidad que se fue. Se dan cuenta que quizás las cosas no pudieron darse por mucha inmadurez, por mucha pensamientos o acciones de dejarse llevar por lo que dicen los demás. Y claramente este ex o esta ex sienten que no tuvieron suerte. Y es una de las cartas que habla sobre el regreso de una persona a nuestras vidas. Así que se ve movimiento, sentimientos cálidos, apasionados y algo espontáneo. Claramente habla sobre una situación en la que uno se anima a todo. Así que en cuanto a los sentimientos, yo veo que es una persona que sabe que realmente se dio cuenta de lo que perdió. Y independientemente de la situación en la que esté ahora, que esté solo o sola, o esté con alguien más, su corazón es como que le quedó una abstinencia. Le quedó una falta. Y extraña muchas vivencias que tuvieron juntos. Y bueno, entiende que lo que se vivió fue por, bueno, claramente, la madurez que tuvieron en ese momento para afrontar esta relación. Porque al salir mal 6 de espadas, nos habla que esa situación tuvo su fin. Pero me sale la torre invertida. Que ahí, Tauro, te tengo que decir que más allá de que ya tenemos esta carta que habla sobre el regreso de alguien a tu vida. Cuando sale la torre invertida, es muy diferente a lo que es la torre que habla del fin. Pero del fin irremediable. Acá estamos viendo que independientemente de que eso que ustedes vivieron ya se vino abajo. Y que las cosas no van a volver a ser como antes. Estamos viendo que acá hay un interés de esta persona, claramente. Hacia que haya un nuevo resurgimiento. Que esta vez se puedan construir las cosas de otra manera. Donde, bueno, no sé, esta pausa fue como más una reorganización que otra cosa. Y es muy probable que esta persona piense, bueno, no importa el tiempo que pase. Pero cuando volvamos a conectar, va a ser todo mucho más interesante. Por eso deja fluir el tiempo, lo que pase. Sabe que tiene éxito, lo sabe. Sabe que en algún momento esto se va a volver a dar. En cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale el apostolado, que es el colgado de los arcanos mayores. Y acompañada del juicio, otra carta de resurgimiento. Pero esta ya está direccionada a las almas gemelas, a las llamas gemelas. A ese anhelo que se cumple. Y en su corazón, como dije, se dio cuenta de lo que perdió. Y que sabe que en algún momento van a volver a conectar. En sus pensamientos, claramente, esto le mostró todo desde otra perspectiva. Esta separación hizo que conocieran más personas. Y se dio cuenta claramente de lo que perdió. Y entendió, y maduró, y reflexión ahí en su mente. El colgado nos habla de eso, de ver las cosas de manera diferente. Y el juicio, bueno, es como para... Súper completo y espiritual, porque habla de escuchar la voz de la conciencia, del karma. De que las acciones son traídas para enfrentarlas, resolverlas. Que el pasado resurge. Que vuelve el ex. Que es momento de empelantearse lo que querés. Mirá, Tauro, a mí me sale claramente, últimamente, que está volviendo este ex. Yo no recuerdo de haber visto comentarios de Tauro en el video anterior sobre que volvió el ex. Eso, la acción, pero... No sé cómo... No me acuerdo bien exactamente las cartas que salieron la quincena pasada. Pero acá, estamos viendo... O sea, claramente... La acción, pero en cartas. Habla de eso. Habla sobre... Que bueno... Es el momento... En que aparece esta persona de nuevo en tu vida. Y por más que quizás tengas alguna todavía sensación amarga en la boca por la situación que viviste, que extrañas, quizás hasta sientas traicionado, traicionada, o que fue algo súper injusto. Que sentís la ausencia. Y esto te dispersa muchísimo. Acá se ve que algo se tiene que dar porque el universo así lo quiere. Y bueno, para poner la frutilla en el postre, me sale la carta de la resurrección. Que es el juicio de los arcanos mayores. Otra carta más de regreso de ex. Otra más. Me vuelve a salir el colgado. El apostolado, el colgado. Las mismas cartas. ¿Viste cuando haces ese click? Cuando te mirás y decís, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo tomo una decisión tan inmadura? Claramente en todas estas palabras tendrían que ir a algunos adjetivos calificativos, pero bueno, no se puede. Por las normas de YouTube. Pero, ¿por qué? Esta persona está reflexionando muchísimo y está entendiendo. Y está arrepentida. Está claro con las cartas. O arrepentido. Claro. Porque prácticamente todo lo que hizo, lo hizo. Por inmadurez. No sé qué más decirte en cuanto a un adjetivo. Porque se ve que es una persona que... Vamos a ver los signos que podrían estar reflejándose en la lectura. Estamos viendo muchos signos de tierra. Mismo Tauro, Virgo, Capricornio. Estamos viendo signos de agua. Pisces, Cáncer, Escorpio. Quizás Libra. Pisces. Virgo. Bueno. Igualmente es una lectura general. Es obvio que muchas cosas no vas a conectar, pero estoy más que segura que en otras sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese desequilibrio que sintió todo este tiempo. De quizás no tomarse las cosas de manera tan seria, pero realmente entender que había una buena oportunidad, una buena chance con vos. Esto tiene que salir, tiene que salir a la luz. Tiene que emerger. Porque estamos viendo eso. En el juicio nos habla de un ángel que levanta tres muertos del ataúd. Y claramente eso es un resurgimiento, un renacer, algo nuevo. Ay. Por favor, por favor, dejame en los comentarios si esto pasa. Porque yo veo acá la acción por todos lados. Y la carta de la represión, que es la que me salió en los Yosem. Bueno, es una carta súper fuerte. Habla de los miedos, de las ataduras. Y de reprimirse sentimientos, acciones. Donde uno también tiene que madurar. Y ver las cosas también desde otra perspectiva, como te invita el colgado. Así que bueno, Tauro, esta lectura, si te sentís conectado, conectada, te está diciendo que esta persona está entendiendo que prácticamente no están juntos por su inmadurez. ¿Sí? Se ve que acá vuelve. Vuelve por todos lados aparece. Así que si tenés un mensaje, si te lo encontrás, si la ves o lo que fuese, claramente aplica a vos. Porque se ve la acción. Se ve acción de vuelta. No te estoy diciendo que se reconcilian y que son parejas, ¿sí? Solo la vuelta. ¿Qué significa? Que empiezan a tener otra vez comunicación. Que empiezan a conocerse nuevamente, ¿sí? Porque claramente ya pasó un tiempo y cada uno tuvo sus vivencias y fue creciendo. Pero sí, se ve una nueva conexión. Una conexión que se tiene que dar porque el universo así lo quiere, ¿sí? Dejame los comentarios, Tauro, por favor. Si esto pasó, qué estás viviendo. Claramente me encanta leer lo que me dejan. Y bueno, más allá de todo, mientras que sea con respeto, está súper bien. Leo todo. Compártelo en el video a algún amigo o amiga que esté necesitando este apoyo del talot, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online. Hoy vuelvo a hacer un video, así que no se los pierdan el streaming. Si quieren una lectura privada, me tienen que mandar un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Así que, y ahí, bueno, les explico todo. Como siempre digo, dejen el mensaje que no les llegó para el universo porque es para otro taurino o taurina. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Tauro, te mando un beso enorme. Nos vemos muy prontito porque ya la semana que viene empiezo a sacar los videos de diciembre. Así que, bueno, espero que hayas conectado conmigo. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de noviembre. Hasta luego.